El campo baila una y un perro de su mar ¡Ruquilla! ¡Vamos! ¡Y! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Ruquilla! ¡Ruquilla! ¡Vamos! ¡Y! ¡Sine a dos! ¡Y! ¡A lo que se va a hacer! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Y! ¡Supén! ¡Prepárate de un señor! ¡Busca a tu pareja! ¡Si su hermoso es blanco! ¡No quiero que se vayan! ¡No! 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 ¡Ruquilla! 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 ¡A lo de Tomás en dreza, من zapatos! ¡L爆ce! ¡Nov ¡Nos! ¡Oye! ¡Vamos bailar! ¡Ruquilla! ¡A esta! ¡Uno! 1... 2... 1... 1... 2... 3... 2... ¡Algo más! 1... 3... 1... 1... Repite mi no, ¿hoijá? 2... 2... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voja! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué malo, qué malo, qué malo! ¡Qué malo, qué malo, qué malo! ¡Qué malo, qué malo, qué malo! ¡Qué malo, qué malo, qué malo, qué malo! ¡Qué malo, qué malo, qué malo! ¡Qué malo, qué malo, qué malo, qué malo! ¡Qué malo, qué malo, qué malo, qué malo! ¡Qué 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 malo, qué malo, qué malo, qué malo! ¡Qué malo, qué malo, qué malo! ¡Qué 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 malo! ¡Qué malo, qué malo! ¡Qué malo, qué malo! ¡Qué malo, qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo, qué malo! ¡Qué malo, qué 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 malo, qué malo, qué malo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!